Muy importante. Bueno, hoy un Real Madrid que tendrá suplentes, muchos suplentes para enfrentar a su clásico rival, al Atlético de Madrid. Vemos que está la camiseta de Xavi Alonso, que no será titular. Por ejemplo, Barcelona empató 2 a 2 y es líder, tiene 85 puntos. Real Madrid 71, Atlético Madrid 68. Hasta aquí los tres están clasificando para la Champions League. Real Sociedad en la Pre-Champions 55, Valencia y Málaga con 53 y 50 puntos respectivamente están ingresando a la Europa League. Amigo, entre estos dos equipos que se enfrentan hoy hay 41 títulos de Liga Española, 18 títulos de Copa del Rey. Así es de que hay una rivalidad impresionante que siempre ha existido. Buena campaña del Betis, que será el próximo rival del Barcelona en la próxima fecha, la fecha 34, en donde el Barcelona finalmente sí querrá ser el campeón, quedándose con el título número 22 en su historia. Hacemos la pausa y enseguida se viene el fútbol, se viene el fútbol por IEP. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en el Vicente Calderón, junto al Patrón Bermúdez, esperando por este clásico entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, la felicidad, la sonrisa del Cholo Simeone y en ese saludo con Mourinho, el técnico del Real Madrid. Y vamos a repasar, Patrón, si te parece las formaciones con todos titulares del Atlético de Madrid. Con todo el gusto, Raúl. Courtois, el arquero, la defensa sonale de cuatro hombres que ha sido característica de Simeone, con Juanfrán en derecha, Godini, Miranda, los centrales, Felipe Luis es el lateral izquierdo. Más adelante, dos hombres característicos también en este equipo, Suárez y Gaby. Por derecha, García. Por izquierda, Coque. Y adelante, los dos hombres de punta. Costa, el hombre luchador, peleador, que va siempre hacia adelante. Y el goleador del equipo, Radamel Falcao García. Muy bien, el equipo del Cholo Simeone para enfrentar al Real Madrid. El conjunto que dirige José Mourinho, que tendrá muchos jugadores que habitualmente no son titulares, pero vuelve a ser el arquero Diego López. Pensé que iba a atacar Iker Casillas, atacar Iker Casillas hoy. De todas maneras, Raúl, se nota ya, es demasiado obvio, que no hay una comunión, no hay un acuerdo, no hay una sintonía entre Casillas y el técnico actual del Real Madrid, algo ya lógico. Hay un desplazamiento total a ser suplente y por eso realmente no aparece Casillas. Es una lástima para el gran arquero del Real, pero el entrenador hoy es Mourinho. Pepe, el capitán del Real Madrid. Gaby, el capitán del Atlético de Madrid. Pepe, hay que ver dónde va a jugar Pepe, porque mientras vemos al árbitro Pérez Laza, se dice que va a estar jugando en el medio de la cancha con Quedira, pero ¿qué ve? ¿Es 100 va a jugar en el fondo? Vamos a ver esa posición precisamente de Pepe. Diego López, el arquero, es 100 Carvalho, Albioli, Nacho, Pepe, Quedira, Di María, que acá Morata y Benzema, los 11 titulares del equipo dirigido por José Mourinho. Acá lo tenemos a Pepe como volante junto a Quedira, pero está 100. ¿Es 100 será lateral o será Albioli el lateral? Pepe irá al fondo y es 100 a la mitad de la cancha. Seguramente ya en pocos segundos vamos a poder encontrar respuesta a todos estos incógnitos, Raúl. Yo creo que más bien es 100 va para ser el lateral, lo puede hacer. Es un jugador más rápido, de más fácil desplazamiento, de que puede ir por la banda y que puede aprovechar mucho más esa capacidad. Radamel Falcao García, titular en el Atlético de Madrid. Pérez Laza que pita el arranque del clásico en la pantalla de ESPN más. Y allí está, es 100 como lateral, Pepe como volante central. Bien. La pelota es de Albiol, el juego para Nacho, devolución para Albiol, que es pareja de central con Ricardo Carvalho. La pelota es de 100, se acerca a Quedira, ya la tiene Quedira, el toque para el 100. Albiol, sale a presionar con Falcao y sobre Albiol, el Atlético de Madrid. Por eso tiene que devolver hasta la mitad de la cancha Albiol. Aquí estamos junto al patrón Jorge Bermúdez. Quien les habla, Raúl Taquini, viendo la salida de Nacho. Viéndolo a Pepe. Presionado y marcado por Costa. Quedira que juega. La pelota es de Di María, jugando por la derecha. Pelota que deriva en el 100. La tiene Ángel Di María, otra vez para el 100. Bien, hacia atrás para Arbeloa, Albiol, perdón. El juego ahora es con Nacho Morata. La perdieron. Se viene el Atlético de Madrid con Raúl García. Con ese nombre no puede jugar mal, patrón. Seguramente que no, mi amigo. Además es un jugador con gran capacidad. Qué fuerte fue Felipe Luis. Es una falta para tarjeta, pero como va recién, va un minuto de juego. Le perdonamos la vida. Pero son las situaciones que en el fútbol a veces no encuentran justificación, Raúl. Cuando hay una falta, no importa si es el minuto 1 o minuto 90, el árbitro debe aplicar la justicia y la norma. La imagen de Costa, será tiro libre. El tiro libre que ya se hizo. Ese es el señor Pérez Laza, el árbitro de este partido. Es 100 que juega hacia adelante. La pelota de Di María para el 100. También, Filipe Luis. El toque fue de Gaby. Filipe Luis. La pelota hacia atrás para que la tenga Godín. La pide Miranda. Ya la tiene Miranda. La salida es con Gaby. Abierto por derecha está Juan Fran. Qué caso raro el de Juan Fran. Termina jugando como lateral. Toda una campaña jugando de volante. De todas maneras, Raúl, es la realidad muchas veces invitada por el pensamiento de un entrenador. El jugador siempre aspira a tener posibilidad de estar en la formación de once. Y cuando puede, lo aprovecha. Lindo ataque del Atlético de Madrid con Costa. Hasta que llega el viol para cortar. Carvalho. Anticipaba Miranda. La pelota es de Ricardo Carvalho. La pelota que tiene Nacho. La pide por aquí. Morata. Ya la tiene el 29 de Morata. El toque hacia adentro para Kaká. Lo quiero ver jugar bien a Kaká. Tengo gana que juegue bien. Lo merece, lo merece, Raúl. Lo merece. Me parece que es un jugador que llegó al Real Madrid con gran cartel. Lo vimos en el Milan. Uno de los mejores del mundo en su momento. Desgraciadamente por lesiones y porque ha aparecido Osil, por ejemplo. No ha podido tener la regularidad que se hubiese querido. Vamos a ver acá la reiteración de la falta. Me parece que hay falta. Me parece que Costa quiere llevársela con derecha. Que Díralo engancha de pierna izquierda y termina favoreciendo a su equipo. Han pasado por estos dos equipos, por estas dos instituciones, grandes jugadores de fútbol. Y más adelante te voy a dar nombres que seguramente vas a recordar. Perfecto. Ángel Di María en la barrera. Pérez Laza dice, espera en el silbato. Centro de Gaby. A ver. Centro de Felipe Luis de Zurda. No, Gaby le va a pegar finalmente derecha buscando la cabeza de Godín. ¿Por qué no a Miranda? ¿Por qué no a Falcao? Estará en el área también esperando Diego Costa. El centro que va a llegar sobre el área. Centro arco. Ahí está Godín. Centro de Godín. Primero. Ahí está. Gol. Gol. Del Atlético de Madrid en el arranque. Cuando no el Tigre. El Tigre Radamel Falcao. Qué pedazo de goleador el colombiano. Gana el Atlético de Madrid en el arranque. Uno a cero frente al Real. Hay que ver la posición de los dos, ¿no? Yo creo que no hay dudas. Acá se equivoca Nacho. Nacho es el que habilita a toda esa gente. Nacho está dentro del área. Habilita el rebote. Después están por delante. Habilitado. Viene Falcao. Y define. El error del jugador que no viene actuando. Raúl, esto ocurre mucho en el fútbol. Y más que todo en zonas defensivas. Pero Falcao no perdona. Yo creo que Diego López no debe dormir cuando tiene que enfrentar a Falcao. Siempre le marcó goles. Siempre ha tenido posibilidad de vulnerarlo. Y hoy en solo tres minutos ya lo estaba haciendo. Qué bien arrancó el clásico, Patrón. Ya se abrió el partido con el gol de Radamel Falcao. Qué goleador. Es un jugador de área, amigo. Es un jugador de área. Es un jugador que aprovecha ese espacio, ese hábitat de la mejor manera. Está siempre donde se debe. Pasa por un excelente momento. Ya se habla que pueden ser sus últimos partidos en el Atlético de Madrid. Ojalá vaya a un club donde lo aprovechen de esa manera y pueda conseguir títulos. Porque creo que ahora Falcao necesita títulos para su haber. ¿Y cuál es el club o la liga que más le convendría a Radamel Falcao? Raúl, los buenos jugadores de fútbol se acomodan a cualquier liga. Hay equipos. Yo hablaría más bien de equipos. ¿Y qué equipo? Yo creo que debería ser, si hablamos de Italia, un Juventus. Si hablamos de Italia, ¿por qué no un Milan? Si hablamos de Inglaterra, ¿por qué no un Chelsea? ¿Por qué no un City? Me parece que tiene... Uy, para que se viene Costa. Falta de Albiol. Falta de Albiol. ¿Y qué tarjeta va a recibir Albiol? A ver, a ver. Amarilla para Albiol. Cuando hay tantos cambios en un factor defensivo, siempre ocurren esta clase de situaciones. Hoy el Real Madrid seguramente lo va a padecer. Se le iba un poco adelante. Costa lo cruzaba por fuera. Y cuando siente el contacto, se tira. Costa nos tiene acostumbrados a esto. Raúl, no es novedad. Lo padece Albiol en esa jugada. Es una amarilla tempranera. Solamente seis minutos. Fíjate el gesto. Tratan de estar fuera de la referencia de área. Tienen que estar muy, muy concentrados. Porque allí, en primer palo, puede aparecer Costa o Falcao. Habrá tiro libre para Felipe Luis. Centro o remate al arco. También está Coque. Felipe Luis al arco. No, no se entendieron. Felipe Luis. No era la jugada esa. El cambio de frente para Coque. Ahí está Coque. Enganche, le pega. Enganche, le pega. Coque. Saque de meta para el Real Madrid. El partido de inicio, como decía Raúl, es un partido atractivo. Pero atractivo porque se le notan muy rápido las falencias al Real. Acá de nuevo Nacho no encuentra el espacio. Coque lo engancha, lo lleva hacia adentro y después remata con pierna izquierda. Acomodarse, asumir una posición dentro de la titularidad de este equipo. Pensando en el partido, teniendo en cuenta el vínculo que hay, el resultado que hay, el compromiso que hay. Entre semanas no es fácil. Veamos la imagen de Casillas, ¿no? Lo dice todo. Lo dice todo. Su imagen y su rostro. ¿202 goles para Falcao como profesional? Sí, señor. 202 goles ya en su haber. El cambio de frente muy malo de Albiol. Se llama Raúl Albiol también, ¿no? Claro, es raro. Me pede tan mal un Raúl. La imagen de Morata será lateral para Juan Fran, lateral para el Atlético de Madrid. No le cayó bien este partido al Real Madrid, ¿no? Después de perder 4 a 1 en Alemania, pensando en el partido de vuelta de la Champions, tenés que jugar un clásico, ¿no? Tenés que jugar un clásico en este momento, con tanta exposición mediática y con tantos compromisos por delante, ¿no? Marca Nacho, pelota afuera, lateral. Lateral para el Atlético de Madrid. Allí está Diego Costa, el jugador que más faltas recibe. Y que más genera también por esa forma de jugar. Raúl, hay que decirlo realmente, porque muchas de las que recibe las genera el mismo. Lateral para Juan Fran, llegando al minuto 9. Mirá la imagen de la tribuna del Atlético de Madrid. Qué lindo espectáculo. El centro sobre el área, Albiol. Está habilitado Diego Costa, atención, no, no está habilitado Diego Costa, será indirecto entonces. Está totalmente viciada esa posición. El Tigre siempre que se ha enfrentado con Diego Costa, como mínimo le ha marcado un gol, Raúl. Sí. Defendiendo la camiseta del Porto, Falcao le hizo, entre los dos encuentros de las semifinales, goles. ¿A Diego López? Claro que sí. Ya en el Atlético, Falcao le convirtió, se convirtió de nuevo, porque la primera vuelta de la liga, en el BBVA, se puso el debut en el Vicente Calderón. ¿Recuerda cuando debutaba a Simeone? Sí. Ese mismo día le marcó goles. Así es de que, ni olvidar lo que le convirtió al Villarreal, que significaría el descenso. O sea que le hizo goles al Villarreal con Diego López, al Sevilla con Diego López y al Real Madrid con Diego López. Así como lo estás escuchando, amigo. Por eso te decía que Diego López, cuando tiene que enfrentar a Falcao, debe tener un dolor de cabeza. ¿Y por qué no jugó Iker Casillas, Diego John, entonces? Buena pregunta por a Mourinho, amigo. Diego Costa la pierde con Nacho. Ya vamos a estar repasando los suplentes de uno y otro equipo. Lindo banco tiene el Real Madrid. Bueno, decíamos que guarda jugadores pensando en el partido de vuelta del próximo martes. El Atlético tiene a Senjo como arquero, a Díaz, a Insúa, a Thiago, a Torres, al Cebolla Rodríguez y a Adrián. Adrián, qué jugador. Qué buen jugador, Adrián. Es muy buen jugador. Siempre que entra tiene una actividad importante a la hora de buscar el arco contrario. Desnivela, desequilibra por los costados. Y Simeone lo utiliza de esa manera, ¿no? Me parece que apunta por Coque y García para tener más equilibrio, para arrancar los partidos. Pero con Adrián los termina. 50 goles para Radamel Falcao en Liga. 68 en 86 partidos para el Atlético de Madrid. Una gran marca para el Tigre que va por esa pelota. Falló Raúl, falló Albiol, la tiene el Tigre, baila el Tigre, gira el Tigre, va para adentro el Tigre. Se olvidó la caprichosa, según Quique Wolff, que está viajando a España para relatar y comentar junto a Miguel Simón. Real Madrid frente al Borussia Dortmund el martes. Y Barcelona frente al Bayern Múnich el miércoles por ESPN. Dijémonos a ver si la acción genera, sí, genera un toque. Y ese toque de María luego pierde el equilibrio y es la falta que el árbitro les concede a los del Real Madrid. Un Real Madrid que todavía tiene que acomodarse, que tiene que entrar en juego. No es fácil, Raúl, cuando hablamos de cambios y tantos en un equipo muleto como este del Real Madrid, encontrar rápidamente un funcionamiento colectivo. Me parece que van a hacer más los esfuerzos individuales que lo que el equipo en sí va a poder mostrar hoy. Ataca Di María, Felipe Luis con falta otra vez. Y es tarjeta, está bien la tarjeta, le perdonó la vida al primer minuto. Ahora en el minuto 11, tarjeta para Felipe Luis. Lo merece, ¿no? Me parece que Felipe Luis va arriba, le pone la mano en la cara a Di María. Tenía que haber tratado de girar más rápido. Ahí se queda con el brazo extendido, claro. No sé si hay una intención de golpearlo, pero sí es imprudencia al dejar la mano tan arriba. Di María la hace gigante esa falta. Y es la primera para el Atlético de Madrid. Recordemos que ya el viol fue amonestado en el Real. Completando la información que diste, Patrón, nos acota la producción que son nueve los goles que Radamel Falcao le hizo a Diego López. Nueve, amigo. Nueve los enfrentamientos. Por ahí dicen, lo tiene de hijo ya. El centro sobre el área, el remate. ¡Gol! 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 Del Real Madrid tras el tiro libre del Ángel de Madrid, de Ángel Di María. ¿Quién toca esa pelota? Eso lo complica el arquero Courtois y se le mete en el arco. Lo cierto que empata el Real. Ahora estamos uno a uno. Te digo algo, Raúl, no lo toca a nadie. A ver. Me parece que esa pelota pasa por intermedio de todos. ¡Ah, sí, sí! ¡Juan Fran! ¡Juan Fran! ¡Juan Fran! Alcanza con su cuerpo a darle dirección de arco. Courtois se tira con toda la intención de tratar de dar una mano en esa posibilidad, pero la pelota ya había tomado el rumbo de la red. 1-1, 13 minutos. Todo parece de nuevo iniciar. Este gol fortalece el aspecto anímico del Real Madrid, que tendrá que comenzar de cero, comenzar de nuevo a tratar de nivelar el partido. ¡Qué partidito tenemos! En 13 minutos, dos goles. Entretenido clásico de Madrid. Y ahora ataca Benzema, que va. Benzema para Di María, que le quiere pegar. Di María no se animó a pegarle desde lejos. La perdió Di María. Y la tiene Gaby. La contra para el Atlético con Falcao. La perdió con Quedira. La consigue Felipe Luis. Sigue marcando Quedira. También marca Xien. Hasta allí llegó Felipe Luis. Es Xien. Había falta sobre Xien. Hay ventaja porque jugaba Benzema para Di María. Se fue la pelota de la cancha. Será lateral para el Atlético de Madrid. Deberá crecer la sociedad Benzema Kaká. Deberá crecer la sociedad Kaká Di María. Y Morata meterse mucho más en juego. Si realmente el Real Madrid quiere aprovechar los jugadores y las individualidades que procede del medio hacia adelante. Y hablando individualidades Raúl y de jugadores que han tenido la posibilidad de jugar este partido. Con ambas camisetas te hablo de hombres como Hugo Sánchez, Ben Schuster, Juan Eduardo Snyder, Santiago Solari, Pablo García, José Antonio García, José Antonio Reyes. Muchísimos, pero grandes jugadores de fútbol. Ataca Costa. La sacaba el viol. Godín que la mete hacia adentro. La cabeza de Ricardo Carvalho que la pierde. El pelotazo para Radamel Falcao. El grito de Diego López. Se quedó con esa pelota el arquero. El arquero del Real Madrid. Vengo de relatar cuatro goles de Barcelona-Bilbao y ya tenemos dos en 15 minutos. No te preocupes. Para aquellos que dicen que soy el rey del 0 a 0. No, no, no. Tú no eres el rey del 0 a 0. El cerrajero del fútbol. Con la llave del gol y todo ese tema te pueden nombrar. Pero nunca, nunca. Creo que siempre has transmitido seguridad y seguramente goles. Y hoy arrancas en 15 con 2. Empiezas a sumar. ¿Sabes qué, no? ¿Cómo terminará la garganta? Terminará. Falta de 100. Ahora tiro libre para el Atlético de Madrid. ¿Quién sufrió la falta? Digo Costa. A mí cuando veo a 100. Y cuando recuerdo cuando vemos acá es falta. Me parece que lo empuja ahí atrás. Cuando recuerdo su pasado y veo lo que hace este Madrid. Me parece que debería tener una posibilidad de jugar en su posición, Raúl. Lógicamente hoy lo está haciendo después de una lesión. En una posición que no es la habitual pero que maneja también con claridad. Pero de 100 en el medio campo, la verdad que siempre me pareció un jugador de gran nivel. Gaby que hacía correrlo a Juanfrán por la derecha. Tenemos un problemita que se está originando en Madrid, en la capital española. El clásico por ahora está 1 a 1. Abrió la cuenta Radamel Falcao García en el minuto 3. Y después lo empató Juanfrán en contra. ¿A quién se le da el gol? ¿A Juanfrán en contra o se le da a Di María? Lo cierto que Real Madrid ante el Borussia Dortmund estarán jugando el partido de vuelta a la semifinal de la Champions League. 15-25 en la Argentina. 14-25 en Chile. 13-25 en todo Colombia por ESPN, ESPN HD e ESPN Play. Ya regresamos con la imagen, Raúl, del partido. Hay que decirle a la gente que esto son fallas de origen. No tenemos nosotros nada que ver con esta situación. El Real que trata de volver a encontrarse sobre el partido. Encontrarse individual y colectivamente. Muchos cambios, muchos cambios. Morata por izquierda acompañando de alguna manera los esfuerzos de un Kaká que juega de media punta. Sueldo atrás de Benzema. Benzema hoy tendrá la posibilidad de reencontrarse de nuevo con la titularidad y con el gol. Eso es muy importante para un jugador como Benzema. Recordemos que el partido anterior de la Champions fue Higuaín el que entró por delante. Y Benzema tuvo la oportunidad después de ser un cambio. Un cambio que realmente no funcionó porque ya el partido estaba prácticamente liquidado. El pelotazo para Benzema. Ganaba Juan Fran. La pelota es de Courtois que sale por abajo con Felipe Luis. La imagen de Karim Benzema. Suárez por abajo también. La perdió Suárez. La recupera. Quedira va fuerte. Quedira. Ahí es para tarjeta también. Fuerte fue Quedira sobre Gaby. Bueno, no sé. Yo te quiero decir algo, Raúl. No todas las veces que los jugadores van en un kit de lizante tiene que ser foul. Pero acá es foul porque va con la pierna hacia adelante. Ahí es donde se genera la amarilla. La intención que el árbitro marca es el pie arriba. Levanta la patita. Muchas oportunidades, Raúl. Esta clase de factores. Cuando el jugador va con los pies doblados o protegiendo de alguna manera la integridad del rival, el árbitro deja pasar esa tarjeta. Falta de Pepe y tarjeta para Pepe. Mira, los dos volantes de contención en menos de un minuto recibieron la tarjeta. Se le complica en cuanto a tarjetas al Real Madrid del partido. Juegan condicionados los dos ahora. Amigo, me parece que hay una predisposición hacia ir a luchar el partido más que jugarlo. Me parece que el Real tiene muy claro en mente lo que acaba de vivir en Alemania. Y todo eso genera inseguridad, intranquilidad y nerviosismo. Y ese nerviosismo es el que tú estás viendo en campo. Fíjate que ya hay un defensor central amonestado. Los dos volantes centrales amonestados. Y eso no es una buena noticia para ningún equipo de fútbol. Va a llegar el centro sobre el área. Mira cómo sale el Real Madrid. De todos afuera del área para marcar. Claro, Raúl, lo que te decía antes. Para evitar que los jugadores contrarios entren tan rápido al área. Y va a llegar el centro sobre el área. La cabeza desciende volviendo hasta la mitad de la cancha. Donde aparecía Juan Fran como último hombre. La levanta Juan Fran. Se viene ahora este centro al área. Para el Tigre, para Falcao. Estuvo cerca del segundo el Atlético de Madrid. Qué bien lo anticipó Ricardo Carvalho. Muy bien, gran centro de Gaby. Parece que fue Gaby el que lo hizo. Fíjate cómo lo encuentra. Pero ya Falcao ha hecho el movimiento. Cuando el número 9 hace el movimiento. Anticipa en ese momento a Carvalho. Con el movimiento ya es solamente cabecear de la mejor manera el arco. En esta se le fue afuera. Pero lo de Falcao ganando ese instante en el área es impresionante, Raúl. La salida de Diego López en la mitad de la cancha. Quería esa pelota. Y Morata con Kaká. Miranda que cierra. Para Courtois. El zurdo que le pega hasta la mitad de la cancha. Donde salta y gana Pepe. Que creo que no va a jugar el Martín Pepe. Es una opinión personal. No ha jugado bien el otro día en Alemania. Hay que esperar. Quizás lo ponga Sergio Ramos como central con Varane. ¿Por qué no al Viol? Si juega bien hoy. Puede barajarse algunas expectativas, algunas ideas. Me parece que como central no va a jugar. Eso sí lo tengo bien claro. Acá la repetición de la falta. Pero antes... ¿Sabe que se calentó el partido? Está caliente. El partido está tomando el ámbito del nervio por lo que te decía antes. Porque el Real quiere sacudirse de la situación. Sabe que juega con una presión. El Atlético de Madrid, pese a ser local, está más tranquilo. Atención con Juanfrán. El enganche de Juanfrán. La toca hacia atrás ante la marca de Di María. La pelota es de Gabi. El toque a centro para Coque. Coque juega con Felipe Luis. El cambio de frente hacia la derecha para que se venga Juanfrán. La bajó bien Juanfrán. La hizo bien Juanfrán. El centro Juanfrán. Diego López. Se quedó con esa pelota el arquero del Real. Bien Diego López. Manejando 5 con 50. Salió. No dio ninguna posibilidad a los jugadores de ataque del Atlético para llegar a conseguir ese centro. Un centro importante de Juanfrán. Pero le cuesta. Le cuesta al Real Madrid todavía hacer pie en el partido. Todavía no encuentra la manera de que el balón circule a su favor y que pueda de alguna manera inquietar. Te debo los suplentes del Real Madrid. Están con Iker Casillas como arquero. Barán, Xavi Alonso, Luka Modric, Callejón, Usel, Higuaín. Y ataca ahora Kedira. Morata. La pide Benzema. Morata. Demasiado solo Morata. Alarga la que la perdés. La alargó Morata. Recién ahora aparece Nacho. Otra vez Morata. Morata que le pega. No lo hizo bien. Morata saque del arco para Courtois y para el Atlético de Madrid. Bueno, la intención de Morata era esa. No era justa. Recibió bien. Está bien posicionado. Falcao tiene perfil de pierna derecha dentro del área Kedira y Di María esperaban un centro. Pero es el accionar de un jugador joven que todavía tiene que reflejar en cancha la importancia que pueda llegar a tener para el equipo. No tuve tiempo de preguntarte por la llave del gol. Vino tan rápido el gol de Falcao. ¿Quién tiene la llave del tercer gol del partido? ¿Y del tercer gol del partido de ambos equipos o de uno solo? Sí, uno por equipo. Ya te lo voy a dar, amigo. Para mí repite el Tigre. Falcao, por un redondelito abajo de Falcao. Te fuiste con uno imposible, ¿no? Para mí repite. No, pero bueno, dos goles. ¿Y del Real? ¿Y del Real? Y del Real yo le daría a Cacá una chancecita. Quiero que haga un gol Cacá. Yo creo que por parte del Real el que va a hacer presencia en arco rival va a ser Benzema. Benzema. Perfecto. Y ya me decís quién hace el gol del Atlético de Madrid. ¿Será esta la de Falcao? Falta. Falta de Pepe que si sigue así no va a terminar el partido. Lo veo muy nervioso a Pepe. Sí. Muy nervioso. Además de protestar todas las acciones, de querer el contacto, de seguir de alguna manera involucrado en eso que no le conviene en estos momentos por tener amarilla. Me parece que se va a tener que tranquilizar el equipo de Mourinho. Hoy no va a terminar con los 11 hombres en campo. Le va a pegar Coque a esa pelota. El centro al área a las manos de Diego López. Se quedó con ella el arquero del Real Madrid que sale con Cacá. Arranca Cacá. Falta sobre Cacá. Y eso es para tarjeta. ¿Cómo se cargan de tarjeta los jugadores? Coque amonestado. Y Coque una amarilla... Resurrección. Una amarilla totalmente innecesaria. Mitad del campo, más de 60 metros. El rival tendría que recorrer con esa pelota para llegar a hacer daño. Un partido que se llena rápidamente de amonestaciones y que van a tener que andar por el camino de la transparencia de ahora en adelante. Felipe Luis y Coque amonestados en el Atlético de Madrid. Albiol, Quedira y Pepe. Los amonestados en el Real. Que sale precisamente con Raúl Albiol tocando hacia atrás para que la tenga Diego López. Te fuiste por Falcao. Me quitaste la primera mano. Yo le voy a dar la confianza a Diego Costa. ¿Querés que cambie? Le digo a Raúl García. Con ese nombre. No, no. Me parece que Diego Costa va a hacer presencia también en el marcador. Miralo cómo sale Raúl García. Salió mal. Ahora le pega hacia adelante a la pelota que deriva en Falcao. Saltaba Nacho. Con él Gabi. Será lateral para el Atlético de Madrid que empata 1 a 1. ¡Viva! 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 2 contra 1. Igualmente gana este saque de costado el delantero del Atlético de Madrid. El saque de costado que hará Juanfrán otra vez con Diego Costa. Juanfrán y el centro. Juanfrán y el centro para Falcao. La quiere Coque. Saca de 100. Di María. Marca Felipe Luis que la gana sin falta. Felipe Luis que toca el centro de Coque. Saca Ricardo Carvalho. Falta sobre Benzema. Otra tarjeta. ¿No? La dejó pasar. Era la... De Suárez. La tarjeta para Suárez. Me parece que hace bien el árbitro en tratar de calmarse un poco él también y no utilizar las tarjetas tan... de manera consecutiva. ¿Viste la incomodidad de María en esa acción en el área? Al ser zurdo y al tratar de jugar como defensor. Cada jugador tiene su hábitat natural y cada jugador se siente cómodo cuando juega en ella. Di María. Caca. Di María. Se viene Ángel Di María allí por la derecha. Recibió de Benzema. Sigue Di María. La perdió Di María con Godín. Sale Godín desde el fondo. Se viene la contra ahora con Coque. Con Felipe Luis. La pide Falcao. La tiene el Tigre. Falcao. La adelantó demasiado. La recupera Felipe Luis ante la marca de 100. Gana de 100. Que dira. Di María que cambia de frente. Benzema que salta. Morata que la toca. Caca que la quiere bajar. No pudo. Corta Gaby. La tiene Coque. Costa. Allí está Diego. El toque para que la maneje mal. Raúl García. Pidió disculpas. Inteligente 100. Fíjate que la pelota venía en el aire. Tuvo tiempo para mirar a la derecha. A su rival. Y después con la cabeza decirle Diego López. Ahí te la regalo. Me parece que sigo insistiendo. Lo de Diego López es importante. Y lo de 100 mucho más en esa posición. Les recordamos que 15 y 25 del martes en la Argentina. Una hora antes en Chile. Dos horas antes en Colombia. Real Madrid y Borussia Dortmund. Teniendo que levantar el 4 a 1 que se dio en Alemania. A las 2 de la tarde arrancamos con Hablemos de Fútbol en la previa. También con Sport Center. Con Quique Wolf y Miguel Simón enviados a España. Para relatar y comentar ese partido. Y también el del miércoles entre el Barcelona y Bayern Múnich. Partido de fútbol, amigo. Estarás, ¿no? Estarás en la previa. Claro que sí. Acá estaremos compartiendo todas las secuencias y todo lo que se pueda dar. Parece que es un partido que va a dar mucho, mucho de qué hablar. Se equivocó Cacá. La tiene Courtois. La imagen del brasileño Cacá. Ese es Raúl Albiol. Ese es Radamel Falcao. Y el que gana es Costa. El que la tiene es Nacho. La levanta Nacho hasta la mitad de la cancha. Felipe Luis. Miranda. Es 100. Alguien que la baje. Que dira la baja, por suerte. Es 100. La salida es de Albiol. Que dira. Es 100. Albiol. El cambio de frente para Nacho. Toca de primera Nacho. No pudo Morata. Amigo, hay una situación táctica individual en el Real que no le conviene. Cuando trata de salir jugando, los dos volantes centrales se alejan de la posición de la pelota. Y así es muy complicado. Ahí está Costa. Que se levante, que se levante, dice el árbitro Pérez Laza. No hubo falta de Ricardo Carvalho. Miranda que despeja. Ricardo Carvalho que saca de cabeza. Gabi que también de cabeza juega hacia adentro para Suárez. Suárez se durmió, presionado por Pepe. También por Cacá, Falcao, Suárez, Juanfrán. Radamel Falcao. La hizo bien Radamel. El toque para Costa. Lo marcan tres a Costa. Centro de Costa, rebote. Evita el tiro de esquina a Pepe. Pero se la entregan a Juanfrán. Atención con Juanfrán. ¿Qué hizo Morata? Juanfrán va por afuera. Morata que la recupera. Morata enmendándole a Robú. Morata. Qué tarde llegó Morata. Ya se había equivocado en la jugada anterior. Cuando quiso devolver la pelota al área. Luego erra la pelota. Cuando la recupera se le va a larga y golpea a Diego Costa. ¿Y la tarjeta? Luego te digo, el árbitro decidió calmarse un poco. Decidió calmarse porque se dio cuenta que muy rápidamente ya contaba con cinco tarjetas amarillas en el partido. Algo que realmente no es lógico ni necesario. Aunque el partido lo esté diciendo. Le va a pegar Coque a esa pelota. Está Cacá. En la barrera. El centro de Coque. Llegaba Godín. Estuvo cerca del segundo del Atlético de Madrid. La vuelta de Godín. Linda ejecución de Coque. Gran superioridad del Atlético de Madrid cuando va al área rival en pelota quieta. Atención que este detalle. Hemos venido remarcando en 30 minutos. Le cuesta muchísimo al Real pese a tener una gran talla. Conseguir controlar los ataques cuando la pelota viene del costado del Atlético. Sabés que Godín se la sacó a Suárez que venía de atrás. Pero bueno, se tuvo fe el uruguayo. Acá no hay penal. Acá no hay ningún penal. Carvalho simplemente lo acompaña por atrás. Y Diego Costa, como te decía antes, generaba dudas para el referee. Pero este no compaginó. No quiso ser cómplice de esa actuación. 66 goles, te decía. 68 goles, perdón, para Radamel Falcao en 86 partidos. Hugo Sánchez hizo los mismos goles en 136 partidos. Radamel Falcao en solo 86 partidos. Fíjate, fíjate. La grandeza de Falcao cuando comparamos los goles que hizo uno grande de verdad, que era Hugo Sánchez. O sea, porque para esta camiseta Hugo Sánchez, digo, para estas camisetas, tengo que ser plural, porque en ambos equipos fue figura indiscutible. Posición adelantada de Costa, será en directo para el Real Madrid. 32 casi de este primer tiempo, estamos 1 a 1. Y hay totalmente óptica esa posición viciada. Están los dos jugadores que casualmente estaban en la misma zona. ¿Te diste cuenta, Raúl, no? Los dos números nueve salían de la acción de ataque por la misma zona y fueron encontrados en esa posición viciada de Offset. Mañana estaremos en el fútbol inglés junto al patrón Bermúdez con Arsenal enfrentando al Manchester United. Otro lindo partido. Qué gran partido, cuando se nos pierde de nuevo la señal. Le contamos a la gente que es una situación totalmente ajena a ESPN. Y les recordamos que el martes, lo dicho, a las 2 de la tarde arrancamos con Hablemos de Fútbol y con SportsCenter con toda la previa. A las 15.25 en la Argentina. Una hora antes en Chile, dos horas antes en Colombia. Con la transmisión del partido Real Madrid-Borussia Dortmund. La ida fue para los alemanes 4 a 1. ¿Qué pasará en la vuelta? Lo sabremos el próximo martes. En vivo, por ESPN. Filipe Luis que pasa a toda velocidad al ataque. Marca Albiol. El centro de Filipe Luis. Saca Pepe Costa. No llegó Falcao. La corre Raúl García. La tiene Raúl. El centro de García. Sacaba Pepe. Raúl García con falta. Falta o saque de meta. Una a la dos. Lo cierto que será pelota para el Real Madrid. Me parece que le sancionó una falta a favor del Real Madrid. Raúl García venía de atrás y golpeaba de alguna manera a Nacho. Pero hay algo claro. Es la zona más vulnerable de la defensa del Real Madrid. Nacho todavía no encuentra posicionarse de alguna manera sólida. con argumentos claros de defensa ante el poderío del ataque. No veo ninguna falta. Simple un salta totalmente claro. García inclusive pide un tiro de esquina porque no encuentra la razón por la cual se le debería otorgar una falta. Y así lo hizo el referee que determina saque de puerta. No te pierdas en SportsCenter o si querés mañana por la noche en Goles de Europa donde estaré con Tito Puchetti. Y el gran gol que hizo Messi para el Barça. No me lo voy a perder, amigo. Qué golazo. Ya me hablaron del gol y me dicen que es... Qué golazo hizo Messi. Me da mucha alegría por Messi. Me da mucha alegría por el Barcelona y mucha alegría por el fútbol que se esté recuperando ya casi totalmente su falencia. Sí, demostró que entró un ratito y ya está muy bien físicamente pensando en el partido del próximo miércoles frente al Bayern Múnich. Mientras tanto ataca Costa. El pase para Falcao estaba en posicionada en la entrada el Tigre. Sí, sí, claro. Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que con esta nueva disciplina, con esta nueva forma de ver el offside, mientras el jugador no haga contacto, no vaya a participar en la acción, no hay determinación. Está a un metro adelantado. Cuando Albiol se para a tratar de encarar el ataque del Atlético, ya el Tigre había ganado su espalda. Ahí estaba la posicionada adelantada de Radamel Falcao. Ahí está el paso adelante, antes de que la pelota parta ya tiene medio cuerpo adelante. Había falta de Suárez, se desespera el Cholo Simeone. Se dejó crecer el pelo el Cholo. Sí, un look. Cambiando el look. Un look moderno, amigo. Un Cholo que le ha rendido, le ha rendido muchísimo con este equipo. Ha hecho una gran campaña. Un equipo muy táctico, muy disciplinado, muy ordenado, que apuesta su funcionamiento a dos líneas de cuatro con dos hombres más adelante. Ahora van a tener un difícil examen en esta acción. Le va a pegar Kaká, patrón. Pega Kaká y con derecha la pone por lo regular donde le gusta, fíjate. Así dijo, le va a pegar así, dijo Kaká. Tres en la barrera, Coque, Costa y Gabi. A ver cómo le va el brasileño. Así le pega Kaká, la pelota que se desvía. Será tiro de esquina, tiro de esquina, otra vez para Kaká, otra vez para el Real Madrid. ¿Sabes una cosa, Raúl? Buscó a Carvalho. No pateó al arco, Kaká. Hizo la seña de que iba a partir por encima de la barrera para que la defensa del Atlético, de alguna manera se confiara, pero esa no lo hizo. Muy inteligente Godín y Miranda, continúan con la marca. Le va a pegar otra vez Kaká, esta pelota parada, el centro al área. No salía Courtois. La quiere meter Morata. ¿Será córner? Sí, será tiro de esquina. Otro más para el Real Madrid. Y allí va Di María, del otro lado va Di María. Opta el Real Madrid por centros que se cierren sobre el arco de Courtois. Los centros que se cierran tienen la particularidad que muy rápidamente, con un toque sutil, pueden ir al arco. Y los jugadores tendrán que ir a buscar esa jugada. El primer palo es fundamental con el perfil cambiado. Le va a pegar Ángel Di María, buscándolo a Pepe, el centro Di María. Diego Costa, que saca en el primer palo. Igualmente a mí me gustan más los otros centros. Para vos, que eras defensor, te gustaba más el otro centro. A mí, sí, pero cuando iba al área rival, me gustaba indiferentemente el de adentro o hacia afuera, pero que viniera fuerte. Muy bien. Me parece que los centros que vienen fuertes son mucho más fáciles de que el toque sutil o de cabeza que se pueda llegar a dar se convierta en gol. La salida de Ricardo Carvalho que toca con Albiol. Albiol juega con E100. Desde el fondo se viene el Real Madrid con Quedira. Allí está E100, sale a presionar el atlético y ya recuperó la pelota en la mitad de la cancha. Pelota que tiene Raúl García. Se equivocó, se la dio a Benzema. Atención, a ver qué pasa con este avance del Real. Benzema para Morata, Morata para Kaká, Kaká para Morata. Había falta de Morata, después llegaba Kaká. Raúl, nos siguen muchos planteles de fútbol en estos momentos en sus concentraciones. Sí. En Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Paraguay, en Uruguay. Mucha gente con este estado. Un fuerte abrazo para todos, ¿no? Abrazo para todos los planteles, los cuerpos técnicos y que tengan una jornada deportiva llena de éxitos. ¿Te dieron alguna llave de gol? ¿Algo? ¿Se animó alguno a poner una llave? En centro sobre el área para Costa. Sacaba Nacho, la corre Falcao. La tiene Radamel ante la marca de Carvalho. Ricardo Carvalho que sale desde el fondo para el Real Madrid. Anticipa Miranda. Vale todo, ¿eh? Quedó golpeado Raúl García que ya se levanta. La pelota es de Costa. Costa con el 100, va por afuera Costa. Costa. Pedían falta de 100, no hubo nada. Costa que se levanta, la tiene Felipe Luis. Hacia adentro Felipe. Coque. Coque. Pasó de largo de Ibaría. Coque para Costa. Centro para Radamel o para García. El centro pasado para ninguno de los dos. Para que por aquí se venga Nacho presionado por Juan Fran. Pega después en Nacho. Lateral para el Atlético. que empieza a presionar Juan Fran, Gabi, García, Gabi. Juan Fran y el centro. Juan Fran y el centro. ¡No! ¡No! Sacaba Pepe. Falta sobre Kaká. Falta de Gabi. La inventó Kaká. Fue inteligente. Fue inteligente Raúl porque él sabe que Coque viene a buscar la pelota. Él tiene que proteger la pelota y la posición. Era Gabi que venía. Gabi, sí, sí. Y trataba de anticiparlo. Él pone su humanidad por delante y al poner su humanidad por delante genera la falta. Fíjense. Es la inteligencia sin necesidad de ninguna manera de tener contacto con la pelota. De aquí Nacho devuelve la gentileza. ¿Recuerdas que hace algún instante había sido García el que lo había golpeado? Y ahora Nacho con esa posibilidad de marca hace lo propio. Llegando al minuto 40 de este primer tiempo. Estamos en vivo en la pantalla de ESPN+. Junto al patrón Jorge Hernán Bermúdez. Aquí les habla Raúl Martín Taquini. Muy bien. Benzema la pide Cacá. Ya la tiene Cacá. Cacá y Miranda. Cacá va por afuera. Marca Miranda. Lo cerró bien Miranda. Por eso Cacá va hacia atrás para el 100. El 100 para Di María que le puede pegar Di María. Engancha Di María. La hizo bien Di María. Había falta sobre Di María para mí. García. Sí hubo falta sobre García de Morata. Y otra tarjeta más. Me parece que esta es exagerada. De verdad Morata viene y pelea la pelota. No le vi ninguna intención de golpear al jugador. Fíjate. Vienen a pelear la pelota. Llega por delante. Chocan. Bueno es un choque de piernas. De humanidades. Pero parece exagerada esa amarilla para Morata. Albiol, Pepe, Quedira, Morata, amonestados en el Real Madrid. Que ataca con Di María. Se viene Di María. La pide Cacá. Di María para Cacá. Di María para Cacá. No Di María para Benzema. Benzema. El arquero. El arquero Courtois. El arquero Courtois. Le negó el gol a Benzema. Pensé que se le iban a dar a Cacá por la izquierda. De todas maneras la hizo bien amigo. Tenía dos hombres a los costados. Di María decidió por Benzema. Benzema controló de gran manera. Pero que gran achique de Courtois. Le quitó el ángulo de tiro a un especialista. Como lo juez Benzema. Está bien lo que hizo Di María. Porque a Cacá le hubiese quedado para la zurda. Si bien es cierto que son jugadores profesionales. Que le pueden pegar con las dos piernas. Benzema a diestro. Por la derecha. Exactamente. La decisión la tomó con libertad absoluta. Ambos están capacitados para marcar goles de esa posición. No había falta de Ricardo Carvalho sobre Falcao. La tiene Cacá para Morata. No está bien Morata. No está jugando un buen partido Morata. Puede ser uno de los cambios en el Real Madrid. ¿Le darías algunos minutos a Ozil por ejemplo? Y a Ozil o un Callejón que jugó poco. Puede ser. Por afuera un Callejón. Tiene un Callejón por afuera. Le tapó todo el arco Courtois. Te decía amigo. El achique le niega la posibilidad a Benzema. Benzema ya había elegido el primer palo abajo. Y Courtois llegó ahí con su humanidad. Y con la pierna izquierda se lo evita. La pelota de Quedira. La salida es con Albiol. Falcao a los cuatro. Juan Fran en contra a los catorce. Atlético Madrid uno. Real Madrid también tiene uno. Sale con Nacho. Presionado por Raúl García. La tiene otro Raúl que es Albiol. El miércoles patrona. Arrancamos a las dos de la tarde. Pero a las tres y veinticinco en la Argentina. En Chile dos y veinticinco. En Colombia uno y veinticinco. Barcelona Bayern Múnich. ¿Podrá el Barça? ¿Será el milagro del Barcelona? Porque es un milagro si gana cinco a cero, ¿no? Pero claro que puede, amigo. En el fútbol todo puede pasar. Allá va a estar Quique. Y Miguel Simón. Representándonos de la mejor manera en este gran espectáculo de fútbol. Un partido de fútbol en el cual todo puede ocurrir. Y teniendo en cuenta a los protagonistas, mucho más fe tengo, ¿no? Atención con Suárez. El cambio de frente para Felipe Luis. Marca Di María la tiene Felipe Luis. Se acerca Coque. Atención Suárez. Suárez está habilitado. Costa. ¿Está habilitado? No, me parece que hay un fuera de lugar. Sí, ahí está definitivamente sancionado. Costa ya había ganado la posición antes de que la pelota partiera. Vamos a ver. Uy, viste. Para mí está en posición en el de la Falcao, pero no Costa. Sí, muy fino. Muy fino. Es la realidad. Definitivamente nos tranquiliza que la pelota fue afuera, ¿no? Menos mal. Sí, porque si hubiese de alguna manera marcado el gol, había sido ya algo para sancionar al final del partido como un grosso error. El movimiento fue clarísimo de diagonal. Suárez, qué difícil son ese tipo de pelota para los asistentes del árbitro, ¿no? Están al límite. Exactamente. Yo siempre les doy la derecha a ellos. Confío en el criterio. Cuando hay esta clase de acciones con tan poco margen para decir si es o no, me parece que es un ser humano que tiene una fracción de segundo y no como nosotros que estamos disfrutando de las repeticiones. Se acaba esta primera etapa, 44-36. A ver qué pasa con Pepe. Kaká. Bien, Suárez. Limpio, quite de Suárez. Y se viene la contra para el Atlético de Madrid. El cambio de frente para que... No la pudo parar Costa. Raúl, la pelota es muy rápida. El campo es... Vamos a ver acá. Primero toca la pelota. Suárez y después con la rodilla de atrás golpea de alguna manera la humanidad de Kaká. El centro sobre el área, la querida Costa, Albiol. Está en posición adelantada Costa. Vamos a revisarlo, vamos a revisarlo de nuevo. Me parece que en esta lo vi por atrás de la línea de Albiol. Está jugando al límite. Está jugando al límite, tanto Costa como Falcao. Y el Atlético ha tirado muchísimos pelotazos frontales. Quizá aprovechando esa falta de ritmo y de fútbol que deben tener seguramente Albiol y Cargallo. Un minuto más. Ya se nos acaba este primer tiempo. Los goles llegaron demasiado rápido en el Clásico. Un Clásico con mucha tarjeta. Seis las que ha sacado el árbitro Pérez Laza. Cuatro al Real. Dos al Atlético. Ha pitado el árbitro al final. Radamel Falcao en el arranque. Juan Fran en contra. Uno a uno en el Clásico de Madrid. Un partido parejo, Raúl. Un partido que arrancó ganando el local. Que el visitante de alguna manera en una pelota quieta pudo llegar a cerrarlo en un empate. Ya seguiremos. La pausa y enseguida volvemos a la pantalla de ESPN+. La pausa. La pausa. La cinta ayer. La cinta ayer. Un arqueológico. La cinta ayer. La cinta ayer. La cinta ayer. Gracias. 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 Involuntariamente. Lógicamente. Termina. Dictaminando. Este empate transitorio. De un partido. Que ha sido. Luchado. Entretenido. Con estas estadísticas. Efectividad. 100%. Un tiro al arco. Un gol para cada uno. 11 faltas. Cometió el Real Madrid. 8 el Atlético. Dos tiros de esquina. Cuatro a dos. En la tarjeta. Salvió el Pepe. Quedira y Morata. Felipe Luis y Coque. Pausa. Y enseguida. estamos de regreso, ya volvemos. Gracias. 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 Calderón esperando por el segundo tiempo de Atlético Madrid 1, Real Madrid 1, con el patrón Jorge Hernán Bermúdez, quien les habla, Raúl Taquini, esperando por un buen y entretenido segundo tiempo. Arrancó muy bien el clásico. Arrancó muy bien, amigo. Arrancó con goles, arrancó con disposición. Es un partido que se ha disputado. La verdad que el marco es espectacular. Vicente Calderón, hermoso, con un gran momento de su equipo. Yo reconozco, y te lo dije al comienzo, el gran momento de este equipo luego de la llegada de Simeone, que ha sido fundamental, vital, para encontrar el ritmo futbolístico que demostró el equipo en más. Y un Real Madrid que está viviendo una situación lógica, Raúl, porque es un equipo que se juega la vida en la Champions, que tiene un resultado en contra difícil, no imposible, pero difícil de afrontar. Se dice que el entrenador ya estaría totalmente definida su partida. Es un momento difícil para los blancos, pero en campo... Pero además tienen la cabeza puesta en el partido del marco, ¿no? Sí, eso es algo lógico. Sus mejores hombres, los titulares, los indiscutidos, están viendo el partido de la tribuna. Así es de que es un momento difícil. Sin embargo, ha tratado de estar a la altura del juego. Muy bien. Vamos a ver si hay alguna modificación. La imagen de Raúl García. Ese es el árbitro Pérez Laza, que amonestó a seis jugadores en el primer tiempo. Todo listo para que arranque la segunda mitad. La imagen de Diego López. Ya estamos listos Pérez Laza. Ya puede pitar cuando quiera para que arranque en el segundo tiempo. Qué gran campaña ha hecho Emelec en Ecuador. Un saludo a todo Ecuador y en especial al plantel de Emelec. Ha pitado Pérez Laza en marcha la segunda parte del partido. El pelotazo largo fue de Mario Suárez. Buscándolo por la derecha Raúl García. Ese es Costa que gana. Costa que va por afuera. ¡Centro de Costa! Llegaba Falcao. No pudo Radamel. Di María. Es 100. Anticipa Gabi. El toque de Suárez. La pelota es de Miranda. Salió a presionar en el arranque del segundo tiempo. El Atlético de Madrid. Con Costa posición adelantada. Otra más que le están cobrando a Diego Costa. Le han cobrado 4 o 5 iguales. Siempre en esa misma línea defensiva. En esa línea donde se generan las dudas. Está totalmente habilitado. Fíjate que Albiol ni siquiera está en la línea del área. No han tenido una buena tarde noche los asistentes. No. La imagen de José Mourinho. Que estará planificando el partido del próximo martes frente al Borussia Dortmund. La pelota es de Falcao. Ya no es más de Falcao. Es de Gabi. Ya no es más de Gabi. Es de Felipe Luis. Gabi. El cambio de frente para Costa. Lo marca Nacho. No pudo Costa. Será lateral para Nacho. Lateral para el Real Madrid. Y la intención del banco. La dirección técnica de Simeone. Le ha pedido a Costa que se instale por derecha. Y es lógico porque Nacho. Es el hombre de la zona defensiva del Real. Que más ventajas ofrece. Hay un dato que dice que los últimos cuatro derbys entre todos los equipos que se fueron al descanso empatados. Terminaron empatados, patrón. Pero terminaron empatados. ¿Con el mismo resultado o hubo más goles? Ya te lo confirmo. Por favor. Le mando un gran saludo a Santino Canatelli. Carratelli. Carratelli. Amigo, conocido tuyo, ¿no, Raúl? Sí. Fanático tuyo. Un gran saludo para él. Un gran saludo y un gusto poder compartir este momento con él. Cacá que la pierde. La recupera el Viol. Bueno, Cacá y Falcao para mí las llaves, ¿eh? Vos me dijiste. Ya no me acuerdo. Te dije Benzema y Costa. Benzema y Costa. Muy bien. Vamos a marcar una cruz. Porque creemos que va a haber más goles. La falta de Miranda. El tiro libre prácticamente en la mitad de la cancha para Pepe. Ya lo hizo Pepe. Benzema. Pepe. Sigue Pepe. Saca Suárez. La salida de Suárez con Juan Fran. Antes Morata. Le gana Gabi. Uy, lindo caño de Morata sobre Gabi. No hubo falta según Pérez Laza. Alviol. La cabeza de Pepe. La pelota de Nacho. Ricardo Carvalho. Diego López. Todo vuelve a empezar para el Real Madrid. Tres minutos de este segundo tiempo. Aquí estamos en vivo a través de la pantalla de ESPN+. Viendo la salida de Suárez. El anticipo de Quedira. La pelota que deriva en Felipe Luis. Toque de primera para Costa. Cierra Alviol. Será lateral para el Atlético de Madrid. En esa jugada, Raúl, que acabamos de presenciar, se nota que 100 no es lateral. El centro de Felipe Luis. Mirá la confianza que tuvo Diego López tras el cabezazo de García. Normalmente, ¿qué hacen los arqueros? Corre. Claro, levantan la mano y hacen que la pelota pase por encima del travesaño. Pero Diego López quiso sostenerla. Aprovechó el travesaño para volver a recibirla. Y después la contuvo. Falcao peligrosamente se le acercaba. Es 100. La salida es de Nacho. Nacho hacia adelante. Para Morata. Kaká. Nacho. Presiona Raúl García. La pide Raúl Alviol. Relata Raúl Taquini. Comenta Jorge Hernán Mermúdez. Arruinatel. Un gran saludo a la gente de Perú. Alianza recibe a Cienciano. El torneo peruano ha crecido, se ha fortalecido. Un abrazo también a Sergio Marcarián. Sí. Que tiene intención de clasificar este equipo peruano que todavía tiene chance, Raúl. ¿No estaba fuera esa pelota? No. ¿No salió toda? Tiene que salir totalmente. No salió toda. Pero qué raro lo del arquero, ¿no? Te digo exceso de confianza o realmente la vio de esa manera. Le salió bien por suerte. ¿No? Sí. Se pelea en la mitad de la cancha. El que gana es Pepe. La tiene Kaká. Arranca Kaká. Toda velocidad Kaká. Le quitaron la pelota. Será lateral. Lateral para Nacho. Lateral para el Real Madrid. Que piensa en el partido del martes frente al Borussia Dortmund. Partido que estará en la pantalla de ESPN. Iker. Mucho frío tiene Iker. Pero más frío por no tener actuación. Por no tener posibilidad, me parece a mí. Por ser una figura dentro de ese banco que realmente él mismo entiende que es muy difícil que vea acción. Se peleaba por esa pelota. Pelota afuera. Lateral para Kaká. Ya lo hizo. Buscándolo a Nacho. Se acerca Pepe. No se la dan a Pepe. Sí se la dan a Carvalho. Ricardo que juega hacia atrás para que la tenga Diego López. Ya pasaron cinco minutos de la segunda etapa y el partido sigue siendo el mismo. Disputado. Peleado en la mitad del campo. No hay mucha claridad del Real Madrid para llegar al campo o al arco de Courtois. El Atlético llega incisantemente. Trata de alguna manera con pelotazos frontales de encontrar algún espacio como acá lo vemos. Pero hasta ahora el Real se comporta decorosamente en defensa. ¡Coke! Diego Costa que va. El Cien que cierra. Falta de Costa. Tiro libre. Cruzó primero. El Cien lo cruza primero. Llega la pelota. Es rápido. Es un jugador con un estado físico envidiable. Llega primero. La puntea. Y Costa que venía a tratar de cruzar a sus espaldas. Lo termina tocando. Se genera la falta defensiva. Complicado los dos equipos españoles en Champions. Igualmente como dicen todos los partidos. Hay que jugarlos. Costa para Felipe Luis. Corta el viol. Colcoque que llega. Cortaba el viol otra vez. Será lateral para el Atlético de Madrid. Pero si el Real Madrid mete un gol en el arranque. Puede cambiar la historia. Amigo, claro. Es lógico. Que cuando uno juega esa clase de 6. Lo que desea. Lo que pretende rápidamente abrir el marcador. Al Real Madrid no le conviene. Así como al Barcelona. Que los partidos de vuelta sean partidos tranquilos. Que sean pausados. No. Le convierte el vértigo. El vértigo que haya muchas llegadas al área rival. Inclusive. Pues protegerse un poco para que el rival también salga. Y no aglutine hombres en defensa. Nadie puede decir que lo puede hacer fácilmente. Pero un gol. En el primer tiempo. En los primeros minutos. Teniendo en cuenta el poderío del Real Madrid. Puede ser decisivo. ¿Jugará Di María o jugará Modric como el otro día? Amigo. Esta alineación de Di María. Y mantenerlo en cancha. Nos está diciendo. Que seguramente será Modric el que tenga. Uso de esa titularidad. Al menos en el arranque. El pelotazo de Albiol. La cabeza de Godín. La pelota es de Gabi. El toque hacia adentro de Gabi. Raúl García que la levanta. La saca Albiol otra vez de cabeza. Otra vez Albiol que corta. La perdió Morata. No es bueno el partido de Morata. Es el primer cambio para mí en el Real Madrid. Sí, sí. Me parece que viene haciendo méritos. Uy, falta. Tú hablabas de Callejón. Me parece que es el que puede ver acción. Por esa zona del juego. Parece que Morata además está amonestado. Algo que el técnico seguramente entrará a evaluar. Y pensará en alguna sustitución. El centro al área. Saca Albiol. Nacho que completa. Pelota fuera de la cancha. Será lateral para el Atlético de Madrid. ¿Cómo no hablar de Colombia, amigo? Y en Colombia, en la fecha colombiana, hay un clásico paisa, que va a ser muy importante. Nacional que llega con buenos puntos, pero con algunas discusiones acerca de su entrenador. Enfrentará al Medellín que acaba de alejar de sus filas a el bolillo Gómez. Y que trata de encauzarse, de encaminarse. Mañana en Balón Dividido repasaremos toda la jornada en vivo para Colombia. La quería Benzema. La revienta Godín. Otra vez Godín de cabeza. Que dirá a la mitad de la cancha. La pelota hacia atrás para que la tenga Diego López. Todo vuelve a empezar para el Real que empata uno a uno. Con el Atlético en una fecha en donde el puntero, el Barcelona, lo perdía uno a cero. Lo dio vuelta. Un gran gol de Messi para no perderse. Lo pasó a ganar con el gol de Alexis Sánchez. Y se lo empataron sobre la hora. El Athletic Club rescató un empate a dos. Atacaba el Atlético de Madrid. Pepe, que corta la mitad de la cancha. Arranca Kaká. Ah, limpio quite de Suárez. Fue limpio, fue a la pelota. Fue a la pelota y el Atlético se anima. Y se viene Juanfrán. Y la tiene Juanfrán. Y el que marca es Nacho. Y quiere ir por afuera. Gabi. Juanfrán. Centro de Juanfrán. El grito de Diego López. Se quedó con esa pelota. El ex Sevilla. Villarreal. Ahora en el Real Madrid. Que sale largo con Di María. Corta Godín. La tiene Felipe Luis. Costa. Coque. Marca Pepe. Felipe Luis. ¿Qué hizo Pepe? Coque. A ver qué pasa con esta. Coque que va. Coque. El pase de Coque para Gabi. Un poco largo. Gabi. Hace el director. Trabajo está Gabi. 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 ¡Ay qué mal le pegó Gabi! ¡Qué mal que la terminó! Era el segundo del Atlético de Madrid. Patrón. Llegaba por fuera. Fíjate la jugada. Coque hacia adentro. El pase allí. Suárez. Entró clarito. Entró clarito. Entró libre. García le hacía un pase clarísimo. Dentro del área. Se sorprende me parece. Se sorprende la facilidad. Se vio en algún momento impedido. Gabi no la termina bien. No la termina bien. No la termina bien Gabi. Tenía la posibilidad de hacerlo. Estaba enfrente del arco. Pero me parece que se sorprende el mismo. Mecien habilitaba otra vez. Como lateral por derecha. Falcao que la baja. La pelota de Gabi. El pase para Diego Costa. Marca Ricardo Carvalho. La tiene Costa. Le rodeó la manzana a Ricardo. El pase hacia adentro para García. Que le puede pegar. García. ¡Fuera! Afuera por el palo derecho del arco que defiende López. Saque de meta para el Real Madrid. Y de nuevo tú lo nombraste. Un remate cruzado. Difícil para el arquero. García busca un buen remate cruzado. Tratar de encontrar un espacio. Un espacio de un Atlético de Madrid que se viene. Que es mucho más convincente con su fútbol. Y que se acerca. Suárez para Falcao. Falcao para Suárez. Corta Carvalho. La tiene Pepe. Y se viene la contra para Kaká. Kaká y Gabi. Kaká y Gabi. Gana Kaká. Es 100. Que dira. Carvalho. No mueven los bancos. Ni el Cholo Simeone. Ni tampoco Mourinho. Se equivocó Kaká en la entrega. Felipe Luis que la gana. Falta de Kaká. Se la tiró libre para el Atlético de Madrid. Todavía no hay cambios, amigo. Todavía no hay cambios. Todavía no se generan las posibilidades que vengan desde el banco. Vamos a ver la reiteración. Acá lo choca de atrás Kaká. Falta. Felipe Luis llevó a la pelota. Yo tenía el control de esto. Koque. Demasiado largo el pase de Koque. Lo aplaude el Cholo. Vamos, vamos. Dice el Cholo. Vamos. Raúl, este partido se ha disputado en 151 oportunidades. El Real Madrid ganó en 84. El Atlético venció en 35 y empataron en 32 encuentros. Así es de que ha sido un partido que los blancos han disfrutado de mejor manera. Llueve en la capital española. Está lloviendo en Madrid. Llovió también en Bilbao hoy. Mirá cómo salen los paraguas, de todo tipo. Y sabio Alonso que parece tener posibilidades de ingresar. Sería importante para el Real, un hombre que desde atrás trate de organizar un poco y ordenar su fútbol. Godín. Las salidas de Miranda. Presiona Benzema. El pelotazo largo de Miranda. Ganaba de cabeza Raúl García. Corta Ricardo Carvalho. Se equivocaba Morata que la consigue otra vez. A ver qué hace Morata. La apertura para Karim Benzema. La pide Cacá. La tiene Benzema. No fueron el pase de Karim. Amigos, ni Morata, ni Benzema, ni María han podido formar o armar una colectividad con Cacá. Siempre pases cerrados. Poca precisión. La verdad que el equipo blanco ha tenido pocos argumentos de ataque en la noche de hoy, en la tarde de la Argentina. Felipe Luis. La aguanta bien. Felipe Luis. Salió bien en el lateral. El toque para Falcao. Aquí está Radamel. Gabi. La pide Suárez. El toque para Suárez. Se cierra bien en el Real Madrid. La apertura para Coque. Centro de Coque. Centro de Coque. La pelota que rebota. Ahí está Falcao. Está habilitado. Falcao, Falcao, Falcao. Nada, nada, que se levante Radamel. No, no, no. La verdad que protestar o protestar no tiene ninguna justificación. El 100 hace lo suyo, hace lo propio. Él trata de reaccionar. Es un gran pase. Falcao está, no sé si un tanto adelantado o en la misma línea, pero el 100 va y pelea una pelota que está totalmente dividida. Fíjate que Falcao llega primero, pero el 100 con su manía y con su fortaleza hace que el gran delantero colombiano trastabilla y caiga. Gana Miranda. Gaby que toca. Diego Costa otra vez la tiene Gaby, marcado por Cacá. La perdió Gaby con Pepe. La recupera por allí Raúl García. Y este pelotazo para Costa. Avanza Costa por el medio Falcao. Sigue Costa. Freno de Costa. La pide Coque. La pide Coque. Larga. La Costa. Espera por Juan Fran. El centro de García, que después comete mano. Bueno, y todas las manos en España son tarjeta. Ahí está. Lo acaba de anunciar. Es la amarilla para García. Pero es bueno, es así. El reglamento en España cambió. Porque cualquier tipo de mano es tarjeta amarilla. Hoy lo vivimos en el encuentro entre Bilbao y Barcelona. Sí, está demasiado quisquilloso sacar la mano. Porque no es una mano para tarjeta. No es una mano para tarjeta. De todas maneras así lo determinan los árbitros. Me llama poderosamente la atención que Costa. Gane la posición por fuera. Supere a Nachi y no tira el centro. Sí. Tenía libre entrando por el otro sector a Falcao. En la posición ideal para un número 9. Con la pelota por delante y lo desaprovechó. 4 a 3 en tarjetas. 4 para el Real Madrid. 3 para el Atlético. Es 100. Gabi. García. Morata que va desde atrás. Limpio quite de Morata la pelota de Pepe. Pepe que cambie de frente para Di María. Sierra Godín. Muy impreciso el Real, Raúl. Muy impreciso el equipo cuando quiere generar fútbol. Es muy difícil que se genere fútbol o colectividad de ataques y los jugadores padecen de esto. Una imprecisión tremenda que no permite que haga dos o tres toques seguidos. Espero que no saquen a Cacá para que ingrese Chávez Alonso. Seguramente saldrá Pepe. Esperemos de que Moriño piense lo mismo que nosotros y que le dé la oportunidad a Cacá de generar mejor fútbol a su alrededor de funcionar de la mejor manera. La quería Benzema al cierre de Miranda. Upa, mirá. Albiol cerró, le pegó en la espalda a Ricardo Carvalho. Cuando presionaba Falcao, Diego López. Se va a venir Chávez Alonso en el Real Madrid que ataca con Benzema. A ver qué pasa la diagonal de Di María. Ahí está Ángel Di María. Gol. Del Real Madrid. Gran diagonal de Ángel Di María. El Ángel de Madrid apareció en el Vicente Calderón para darle la ventaja parcial al Real que gana. Real Madrid 2. Atlético Madrid 1. Lindo gol de Di María. Y se tuvo que vestir de asistidor Benzema. Benzema de atrás que vio el callejón, vio el espacio. Di María en gran movimiento. Gran movimiento el de Di María. Y la definición mejor. Godín no llega. Nunca cierra. Furtúa hace el esfuerzo por tratar de evitar el gol. Pero la definición es tan perfecta, tan cruzada, tan al otro palo que realmente marca un lindo gol. Un gol muy importante para el partido. Un gol muy importante para el Real. Y un gol que obligará al Atlético de Madrid a tratar de ir a buscar y desprotegerse mucho más en defensa. Hace un ratito hablabas del historial. Mientras vamos al remate de García. La pelota de Diego López. Historial que favorece ampliamente al Real Madrid. Y el historial que sigue pesando entre todos. Acá está la repetición. Me parece que es justo que se repita. Pero no hay en ningún momento falta de 100. En el momento del contacto el que pierde la estabilidad simplemente Falcao. Pero no existe en mi criterio una falta para generar un penal. Ataca Cosque. Cuesta arriba. Se le hace el partido al Atlético de Madrid. Reserva a muchos jugadores Mourinho. Pero igualmente ganan el derbi. 2 a 1 frente al Atlético. El centro al área para Diego Costa. El pelotazo para Miranda. La salida es desde el fondo de Suárez. Cosque. Gaby. El pelotazo de Gaby. Costa. Falcao. Y para cuándo va a venir Adrián, por ejemplo, en el Atlético de Madrid. Ahora con este resultado. Tendría que ser pronto. Tendría que ser pronto. No está jugando mal el Atlético de Madrid. Está jugando bien. Me parece que está llegando. Pero no es claro en el último cuarto de cancha. Allí se encuentra con una barrera que todavía no ha podido pasar de la mejor manera. Fíjense que siempre llega hasta por delante del área. Pero le cuesta en ese extremo. A ver, Diego Costa. El centro. Diego López. Diego López. Diego López. Evitó lo que era gol de Radamel Falcao. Llegó Diego Costa cuando todos pensaban que se le iba a ir la pelota por el fondo. Pelota que tiene Juanfrán. La apertura hacia atrás para que la tenga Gaby. Centro de Gaby. Saca. Ricardo Carvalho no. Pepe sí. Y Pepe va otra vez. Mirá. Pumba. La revienta para que corra Di María. A ver qué pasa. Di María y Courtois. De arriba gana el arquero. Todo vestido de amarillo. El arquero del Atlético de Madrid. Va a tener que encontrarle la vuelta al Atlético de Madrid por los costados. Si se reitera en pelotazos frontales. Van a salir con la cabeza hinchada Biol y Carvalho. Aunque Falcao trate o Diego Costa de llegar a inquietar. Son pelotazos frontales difíciles mucho más para los delanteros. No hubo falta de Cacá. Exageró Diego Costa. Como lo hace siempre. Y se viene Di María. Y Xavi Alonso sigue sin ingresar. La tiene Benzema. Pelota para el Atlético de Madrid. ¿Se viene o no se viene Xavi Alonso? Le duele a Di María. Se va Cacá. ¿Viste? Me la veía venir. Me la veía venir. La tenía bien clara, amigo. El no aparecer de Cacá. El no encontrar con los socios adecuados. Fíjate la cara. Está molesto. Es difícil, amigo. Es difícil, pero hay que entender. Yo, de mi punto de vista, me parece que no tuvo los socios para generar el fútbol que merecía. Nunca encontró la receptividad. Nunca encontró sociedades. Nunca encontró la posibilidad de una pared, de un desequilibrio con un compañero que estuviese cerca. Y es muy difícil para Cacá, que su fútbol lo basa precisamente en esa disposición, figurar de alguna manera. Pero bueno, el técnico es Mourinho y ahora apuesta por la seguridad. Xavi Alonso mantiene a Pepe, mantiene a Kevira. Va a ser una línea de tres, compacta por delante de la defensa. Y acá de nuevo, la acción que reiterabas antes. Llega Diego Costa al fondo. Bien Diego López, ¿ah? Y la gol de García. Mirá. Ahí atrás entraba García y Falcao estaba expectante. Otra vez Diego López se queda con esa pelota, 67-23. El clásico por ahora es para el Real Madrid, que le gana el Atlético 2-1. ¡Vamos! Se viene Varane también. Parece que el fortalecimiento defensivo al que apuesta Mourinho se va a dar y de manera más consecutiva a lo que esperábamos. Ya Mourinho con este resultado cree poder aguantarlo y fortalece mucho más su defensa. La pelota de Xavi Alonso está ganando el Real Madrid 2-1 en el derbi madrileño en esta fecha 33 de España, que tuvo el empate a dos entre el Bilbao y el Barcelona. Por eso no habrá campeón independientemente de este resultado. El pelotazo hasta la mitad de la cancha. La pide Di María en diagonal. Falta. El cambio de frente para que salga es 100. Se va a venir Varane a la cancha. Sostiene la pelota del Real, pero no avanza, no avanza, no genera posibilidades de ataque. La sostiene en el medio campo y tiene que regresarla a Diego López. La intención está muy clara, sostener el resultado y el cambio que se viene me parece que lo demuestra. Desde el 21 de diciembre de 1980, que no puede remontar un clásico el Atlético de Madrid, darlo vuelta y ganarlo. Son estadísticas, ¿no? Las estadísticas siempre se pueden romper. Este cambio tendría mucho que ver si de alguna manera, acá vemos que había una posible salida. Se va a E100 y es un cambio que habla, amigo, por sí solo. E100 me parece que cumplió. ¿Estará pensando de alguna manera en tenerlo en cuenta también para la vuelta de ese partido tan importante en Champions? Lo puede decir, ¿no? Y sí. La salida desde el fondo es de Miranda. Nos vamos a meter en los últimos 20 minutos de este partido, de este derbi, de este clásico, entre los equipos de Madrid. Por ahora gana el Real. Un Real que reservó a Higuaín, a Xavi Alonso que acaba de ingresar, a Modic, a Ozil. A Cristiano. A Varane, a Cristiano Ronaldo. Pensando en el partido de vuelta del próximo martes, teniendo que levantar un 4-1 en contra. Frente a un muy buen equipo como lo es el Borussia Dortmund y avanza. Y va por el tercero, atención, con Morata. Courtois se quedó con el remate de Morata. Amigo, Di María le hizo el mismo movimiento que le hizo a Benzema en el gol. Pero Morata no se le soltó la pelota. Morata no quiso dar la posibilidad a Di María de repetir la faena. Y la pelota curtó a la controlada. Ganaba Ricardo Carvalho de arriba, la pelota la corre Radamel Falcao, no va a llegar. Será lateral para Nacho, lateral para el Real Madrid. Y llamativamente, fíjate lo que te digo. Di María pasa, lógicamente que se abre un espacio, pero ese movimiento casi siempre, cuando es diagonal, da posibilidades de gol. Y llamativamente, te decía, Varane se ocupa de la zona lateral derecho. No fue a su posición natural de central, cuando se vino Adrián y se fue Raúl García. Adrián por García. Hablamos de que, por lo regular, Adrián llega para abrir la cancha y seguramente se vendrá el Cebollita también, porque está como local Simeone. ¿Qué más puede cuidar en este resultado? El Cebolla Rodríguez seguramente en cualquier momento estará en cancha. La tiene Ángel Di María, el autor del segundo gol. El pelotazo largo para Benzema. La pelota deriva en Courtois, sale con Godín. El pelotazo fue de Godín, ¿para quién? Para nadie, para que saque de cabeza Carvalho. La tiene Quedira. Di María, Di María por adentro de Godín. Gana esa pelota el uruguayo Godín, que juega con Felipe Luis. Adrián marca Varane, que está jugando como lateral. ¿Qué decía, Raúl? Gabi, que espera por la llegada de Felipe Luis. Otra vez la tiene Gabi, la pide Coque, ya la tiene Coque. Falcao, pasa Juanfrán. La pelota es por el otro lado para que se venga este centro al área. Ricardo Carvalho, que saca. Para mí ha jugado bien Ricardo Carvalho. Bozo central. Sí, me parece que sí, me parece que sí. Pero para mí... Ha sido muy aceptable su nivel, pese a no tener la continuidad que un jugador en esa posición necesita. Se equivocó Morata otra vez. ¿Para cuánto Callejón por Morata? La pide por adentro. Falcao, se viene. Bueno, no se viene nada Diego Costa. Repitió lo mismo que te dije antes, ¿no? Llega, tiene oportunidad, pero no levanta el centro. Pero... Coque. Costa. La pide Gabi, se la dieron a Coque. Costa otra vez, se viene Costa. Arco. Cualquier contacto que Costa reciba cerca al área va a generar esta clase de acciones. Ya lo hemos revisado de muchas maneras. Le viene la tarjeta amarilla para Carvalho, ¿no? No, para Diego Costa. Ah, para Diego Costa. Sí, sí, por protestar Diego Costa, amonestado. Es que la manera en que la genera, la manera en que se hace tan consecutivo, tan reiterativo, Diego Costa ya no da factor de duda. No le crees. Fíjate, puede haber un contacto, pero ya la manera en que él cae, fíjate, acá lo puede tocar, pero no es un toque que termine quitándote la posibilidad de seguir corriendo la pelota. Y eso es lo que el árbitro le castiga, ¿no? La pelota es de Falcao. Entró el Cebolla Rodríguez, se fue Suárez. Decíamos que ahora el Cholo se la juega toda, ¿no? El Cebolla va a tratar de, precisamente, hacer un poco más de lo que no ha podido aprovechar el Atlético. Levantar un poco más la pelota del costado y acompañar sus hombres de punta. Ahí la pide el Cebolla, la primera que toca, el zurdo, el uruguayo. Se equivocó en la entrega. Corta Varane. Di María, que tira. Desde el fondo se viene Xavi Alonso para el Real Madrid. Sale con Varane. Lindo pase para Di María, ¿no? Un poco fuerte el pase para Di María. El pase de Karim Benzema será lateral para el Atlético de Madrid. ¡Vamos, vamos! Dice José. ¿Qué calidad tiene Varane, Raúl? ¿Qué calidad tiene? ¿Qué talla y qué calidad de jugador de fútbol? Qué técnica la que maneja y qué elegancia, a pesar de su estatura, a pesar de su juventud. Parece que llevara ya 10 años jugando en la primera del Real Madrid. Coque, el Cebolla Rodríguez, lápiz de Filipe Luis. La marca de Di María, Filipe Luis por adentro. La pelota es de Coque, otra vez se caía. Ahí está Falcao, está habilitado Falcao. No estaba habilitado Falcao. Otra vez se caía en el área de Diego Costa, ¿eh? Chocaba Diego Costa con alguien antes de esta acción. No sé si Falcao tenga la posibilidad. Está totalmente habilitado. ¡Qué tarde la de los asistentes, por Dios! Está totalmente habilitado Falcao, que hace el movimiento de salir con la defensa para luego entrar y aprovechar esas espaldas de los centrales. Fíjense, está totalmente habilitado en el momento en que la defensa da un paso hacia adelante. Él está totalmente concentrado en la pelota, pero esa determinación de línea lo desconcentra. La pelota que deriva en Diego López, el arquero del Real Madrid, equipo que a 15 del final se está quedando con este clásico, con este derbi español, Di María y Juanfrán en contra. Falcao abrió la cuenta para el Atlético en el arranque del partido. Raúl es un mazazo fuerte para el ánimo del Atlético de Madrid este resultado, ¿no? Porque estar a tres puntos del Real, darse la posibilidad o los argumentos necesarios del rival de no tener sus jugadores titulares y propio campo perderlo, es un mazazo fuerte. Pero seguramente hay que reconocer mucho más también, cuando vemos la reiteración del gol de Di María que se va de la cancha, se viene Osil, ah no, Modric, sí, Modric es el que acompaña al equipo con los últimos 15 minutos, el reconocimiento para Di María, que también, atención, que este cambio dice mucho de la posibilidad de estar entre semana. El centro al área, el remate, Courtois se quedó con esa pelota tras el remate de Quedira. Un rebote defensivo, la toma a Quedira y remata, pega bien de afuera Quedira, tiene fortaleza y siempre por lo regular lo aprovecha. La salida es de Godín. El cambio para Filipe Luis. Coque. Falcao. La apertura de Falcao. La tiene Adrián, pasa toda velocidad, Juan Fran, el centro de Juan Fran, demasiado pasado. Luka Modric, rebota en Filipe Luis, será lateral para el Real Madrid. Se ubica a Modric por derecha, en la posición que venía actuando Di María. El equipo apuesta únicamente por controlar el juego, por tratar de inquietar en algún contraataque, pero de evitar el crecimiento futbolístico en Atlético de Madrid, que ha hecho las variantes necesarias para tratar de empatar, pero no encuentra el espacio. Adrián, Falcao, Adrián. El pase para Diego Costa en el área, Diego Costa, Diego Costa. Buen quite de Pepe y falta de Diego Costa. Diego Costa siempre entra en este juego, siempre entra en este juego Diego Costa. Y mira con quién se encontró, con Pepe. Por eso no me atrevo a dar ninguna determinación o concepto a si quién genera o quién es el que lo sufre, porque Pepe también ha caído en grandes oportunidades en esta clase de situaciones. La pared viene Falcao, viene Adrián desde afuera, Costa va, la tiene Pepe ya en su poder, la rechaza, y después los dos caen, fíjate, uno le toma al otro y los dos se golpean en el piso. Ahora tiro de esquina para Coque, 78-18, centro de Coque. La quería Adrián, no pudo. El Cebolla, Rodríguez, Coque, marca Modric, la tiene Gabi. La apertura para Adrián, marcado por Xavi Alonso, Adrián que va por afuera, centro de Adrián, centro de Adrián. Pepe, córner, tiro de esquina para el Atlético de Madrid. Vamos a ver la reiteración antes de continuar con el tiro de esquina. Fíjate, ya la pelota está afuera y ambos, ambos se toman, Pepe lo toma y Costa lo golpea. Por eso no me atreví a decir quién tenía la culpa, amigo, porque los conozco ambos. Segundo tiro de esquina para el Atlético de Madrid. El centro sobre el área, el puño de Diego López, falta en ataque. Falta de Godín o de Falcao, estaban los dos. No se puede tocar el arquero en esa posición, en esa 5'50, es inviolable. Ahí Godín, de alguna manera, con el brazo. No, era una falta en contra de Pepe, ¿no? Acá, ahí, por detrás del arquero y fue la que el árbitro determinó como faul. Nos vamos a meter en los últimos 10 minutos de este partido. 27 faltas. Muchísimas, ¿eh? Y ocho tarjetas, no amarillas, si no me equivoco, ya. Courtois. Filipe Luis. El pase profundo para Diego Costa. Cierra muy bien Albiol. Cuidado, Albiol. Quedó cortito el pase de Albiol para Diego López. Casi factura, Diego Costa. Miranda empieza a presionar el Atlético de Madrid. Adrián que va por afuera. Sigue Adrián. Espera por Juan Fran, devolución para Adrián. Juan Fran que lucha, Chávez Alonso que gana, Morata que sale. Morata que la pierde con Gaby. Rebota o finalmente Morata será lateral para el Atlético de Madrid. Lateral que hizo Adrián. Falcao que no llega a la pelota. Rodando se va de la cancha. Será saque de meta para el Real Madrid que gana 2 a 1. Acabemos la jugada de Albiol que le devuelve la pelota hacia adentro. Se quedaba corta esa pelota. Se quedaba corta. Diego Costa por poco llega. Diego López la revienta. Y le reclama. Porque se le tira de frente. Sigue la pelota de él. Pero la pelota estaba dividida. Ahí estoy con Costa porque estaba en juego la posibilidad de marcar el gol. Modric. 9 le quedan al derbi. Miranda. Filipe Luis. El Cebolla Rodríguez. Equivoca la entrega. El Cebolla corta Albiol. La pelota larga. Pelota que corre Godín. Amigos, si hablamos de Kaká que sufrió muchísimo la ausencia de juego colectivo del Real en ataque. Hay que hablar también de Benzema. Que no le ha relatado una opción, un mano a mano, una posibilidad de gol clara durante 81 minutos de juego. Una buena asistencia para el gol de Di María. Exactamente. Él mismo se viste asistidor dando unos pasos atrás, dando unos metros atrás. Genera ese gran pase para Di María y ese pase viene ganando al Real Madrid. Se enoja la gente de Atlético de Madrid con Diego López, con el arquero del Real. ¿Hay offside? Ahí sí. Me parece que no hay. Si no, se vuelve loco. ¿Por qué? Reclama a su jugador que levante la cabeza, que esté atento. Esa acción que lo tomaba fuera de la opción de juego. ¡Vamos! Falta en la mitad de la cancha sobre Pepe. La falta de Adrián. Va de a poco dejando el Real que pase el tiempo. Fíjate que Mourinho ya está mucho más tranquilo. Encuentra comodidad para el estado anímico de su equipo. Este resultado es importante también. Hay que tener en cuenta y consideración que un triunfo en el fútbol siempre trae otro triunfo. Y es un buen triunfo para los de Mourinho. Modric, Varane, se pone de pie. Mirá Mourinho, sale de su zona Mourinho para dar una indicación. Xavi Alonso, Modric, Kedira, presiona Diego Costa a Varane. Sale muy bien Varane. La apertura de Varane para Ricardo Carvalho. Abierto está Benzema, Morata, Benzema la pierde Benzema. La recupera Morata. Carvalho, Nacho, Carvalho. La tiene el portugués Ricardo hacia atrás para Diego López. 83-29, 83-30. La cabeza de Miranda. Le duele a Morata. Atención con Adriana. Está Diego Costa. El cierre de Albiol. Adriana otra vez. La pide Coque. El cambio de frente para Felipe Luis. Varane que no podía. El Cebolla Rodríguez que la tiene. Godín. Miranda. Se adelantó el Atlético de Madrid con Coque. El Cebolla. Filipe Luis. Coque. Godín. Presiona Kedira. Está recibiendo un tanto de su propia medicina el Atlético de Madrid. Porque esto que está haciendo el Real Madrid fue lo que siempre hizo el Atlético de Madrid una vez que se fue en ventaja. Cerrarse en defensa armando líneas de cuatro y darle toda la responsabilidad al rival. La tiene Coque. Avanza Coque. Continúa Coque. Sigue Coque. Modric que no pudo. Marca Kedira. El juego para que la tenga Gabi. Aquí está Gabi. Por abajo Gabi. Para Adrián. Adrián para Felipe Luis. Felipe Luis. Saque desde el arco para Diego López y para el Real Madrid. Estuvo bien. Estuvo bien la intención de Adrián. Se encuentra ese paso para Felipe Luis que entra por fuera. Va hacia la diagonal hacia adentro. Y remata tratando de alguna manera sorprender a un Diego López que estaba en su palo. Muy atento. Y que acompaña con esa estirada la pelota hasta que esta abandona la cancha. Para mí el martes juega Di María de titular. Es una posibilidad importante. Es una posibilidad. Es un jugador que se recupera rápidamente de los esfuerzos. Que tiene una gran condición físico-atlética. Y que podría ser muy importante para las aspiraciones del Real. En ese durísimo partido del Dortmund. Ante el Dortmund. El cambio de frente de Varane. Benzema que le puede pegar. Benzema que se perfila y le pega. Benzema. Por arriba del travesaño. Saque de meta para Courtois que se apura. 85-43. Nos van a quedar cuatro más. Tres que va a adicionar como mínimo el árbitro del partido. Qué lástima que la acción ya la tengamos únicamente con el remate. Porque el control de Benzema es el que merece este aplauso. Un control a una sola instancia. Que inmediatamente deja al defensor en una debilidad posicional a la hora de pelear esa pelota. La imagen de Pepe. ¿Jugará Pepe el martes? Yo diría más bien que tiene muy poca chance de jugar como central. Parece que Ramos seguramente regresará a ser central al lado de Varane. Y de los dos centrales que jugaron hoy. ¿No te gustó ninguno como para que juegue el martes? Sí, claro que jugaron bien. Más Carvalho. Albiol se terminó acomodando en el segundo periodo. Pero no para estar por encima del momento individual y colectivo que venían mostrando Varane y Ramos. Por eso me sorprendió tanto que Ramos en Alemania no lo haya jugado en esa posición. El centro de Felipe Luis. La pelota rebota en Modric. La cabeza de Varane. Saltaba por allí. Pepe que pone. Coque que la levanta para Costa. Diego López, el arquero seguro, se quedó con esa pelota para el Real. Han sido tantos centros, amigos, que ya realmente la referencia la tiene Diego López. Sabe que cuando la pelota va al costado y se levanta la cabeza van a buscar a Falcao o a Diego Costa. Y eso ha colaborado grandemente en su trabajo. Pepe que corta. Gabi que presiona a UPA. Cuidado que estaba Falcao. Diego López que saca. Falta. Será tiro libre para el Atlético de Madrid. Mano de Morata. Si fue mano y todas las manos son tarjeta, Morata está amonestado. Claro que sí, se la deja pasar. Adrián. Juan Fran, Adrián. Juan Fran. Centro de Juan Fran para Costa. Saca Ricardo Carvalho. Firme, seguro de arriba el central portugués. Está bien claro que referencian siempre los hombres porque saben que ese centro cae ahí. El centro otra vez, saca Pepe, Miranda. Gabi. 88-06. Lo anticiparon Adrián y se viene la contra. Y ahora sí lo puede terminar el partido, lo puede sentenciar el Real Madrid con Benzema y con Modric. Lo exigen demasiado a Modric, lo marca Felipe Luis. Barán. Xavi Alonso. Morata. Morata la hizo para él, la perdió Morata con Mirata. Me da chance de varios compañeros que estaban esperando la posibilidad de que Morata los encontrara para recibir ese pase. Un momento en que el Real podía haber aprovechado una instancia débil del Atlético. Aquí la falta de Nacho. La falta de Nacho que llega a destiempo. Falcao ya había controlado la acción para su pierna izquierda y Nacho se lo lleva. Ya se hizo el tiro libre. La pelota que tiene Coque. El Cebolla Rodríguez. La pide Felipe Luis. Otra vez Coque. La pide el Cebolla. Centro de Coque. Devolvía el viol de cabeza. Adrián. Sigue Adrián. Va por afuera Adrián. Centro de Adrián. No, lo marca bien Nacho. La aguanta Adrián. La toca Adrián para que la tenga el Cebolla Rodríguez. La apertura para Juan Fran. La pelota pasa por Gabi. Gabi para Juan Fran. Ahora sí viene el centro. El centro, el rebote. Seguro Diego López. Se quedó con esa pelota al arquero del Real. Uno entiende la necesidad del Atlético de Madrid de llegar al gol. Pero hay una cosa lógica en el fútbol y elemental. Cuando no hay un juego interno y siempre se apuesta por centros, pues la defensa contraria termina acomodándose a esa disponibilidad y termina asumiendo ese rol con mayor tranquilidad. El Atlético de Madrid no ha encontrado el camino por dentro y por eso el Real Madrid se ha sentido cómodo cuando viene el centro. Porque ya referencia sabiendo que siempre los receptores van a ser los mismos. Modric rebota en Felipe Luis en la lateral para el Real Madrid. Tres minutos más. Lo que presagiábamos, lo que presumíamos. Iremos hasta el 48 en este segundo tiempo. Está ganando el Real en esta fecha 33 en donde el Barcelona empató en San Mamés 2 a 2 frente al Bilbao. Abrió la cuenta su saeta para el Bilbao. Empató Messi con un golazo. Alexis Sánchez puso en ventaja al equipo que dirige Tito Vilanova. Y Ander Herrera sobre el final. Empató el partido. La gente se marcha, ¿no? La gente ya se está alejando porque ve difícil. Que se produzca en estos últimos instantes. Un empate de un Atlético de Madrid que lo pelea hasta el final. Les recordamos que el Real Madrid estará jugando frente al Borussia Dortmund el próximo martes. A las 3 y 25 de la tarde en la Argentina. 2 y 25 en Chile. 1 y 25 en todo Colombia. El partido de vuelta a semifinal de la Champions. Allí estarán en el estadio en el Bernabéu. Miguel Simón y Quique Wolf. Nosotros desde aquí estaremos con la previa a partir de las 2 de la tarde en Hablemos de Fútbol y en Sports Center. Xavi Alonso. La aguanta muy bien Benzema. Que bien puso el cuerpo Benzema. La pide Morata. Benzema. Xavi Alonso de primera para Benzema. Sierra Godín. Se va a acabar esta historia. El clásico por ahora. Será del Real. Pero falta este ataque. Buena era la pelota del Cebolla para Costa. Y el cierre. Excelente cierre. Espectacular. Mejor aún. Leyendo la intención que tenía el Cebolla de encontrar el pase entre centrales. Muy bien Carvalho. Muy buen partido. Carvalho está en el podio. Me parece que este segundo tiempo lo determina de esa manera Raúl. Gran segundo tiempo de Carvalho. Filipe Luis. ¿Y quién más está en el podio? Creo que en el Real Madrid hablar de Albiol del segundo tiempo sería justo. Me parece que ha sido muy regular la pareja de centrales del equipo. Y yo daría un tanto por la aparición importante de este hombro de Benzema. Ataca Benzema. Ataca Benzema. Quedira. La pierde Quedira. Miranda que sale desde el fondo. Llegará la pelota al área del arco que defiende Diego López. Tendrá tiempo el Atlético Madrid para el último avance. Y va a por él. Con Costa. El centro para que baje. Muy bien. Para que descuelgue esa pelota Diego López. Ya sabe que llega ahí amigo. Ya sabe que llega ahí. Le han mandado 30 telegramas. Con 30 minutos de anticipación. Diciéndole que el centro va a llegar ahí. Y con la estatura de Diego López. Y con esas pelotas que van de la manera en que caen con tanta lentitud. Va a ser siempre pelota del arquero. Ha pitado el árbitro del partido. La bronca de Filipe Luis. Ha ganado el Real Madrid. El Real Madrid 2. El Atlético Madrid 1. Sigue la hegemonía del equipo merengue. Frente a su clásico rival. Así es. Me parece que el Real Madrid aprovechó su momento. Aprovechó el espacio que tuvo. Al segundo tiempo fue un partido parejo. Una jugada individual de Benzema. Un gran movimiento de Di María. Con una excelente definición. Determinan el gran triunfo de este equipo. Que gana y gana muy bien. Bueno, muy bien. La gran jugada del partido. La definición de Ángel Di María. Que fue el gol de la victoria para el Real Madrid. Que ganó en el Vicente Calderón. Hacemos la pausa. Y enseguida estamos de regreso. Ya volvemos. Gracias. 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 Day for center a partir de las 2 de la tarde... No nos falle. Day for center!!! Muy bien la imagen de Courtois, la hegemonía en el clásico del Real Madrid, hablaba el Patrón Mermúdez de la historia de la gran cantidad de partidos amuladados por el Equipo Merengue y hoy con un Equipo alternativo también se llevó la victoria. Se llevó la victoria de buena manera, me parece que se le empezaba complicando muy rápidamente, vamos a revisar en el compacto lo sucedido durante los 90 minutos, en el primer tiempo muy rápido, muy rápido a los 4 minutos, luego de esta acción en donde Nacho habilita a todo el mundo en defensa, el rebote de López, el centro de Godín y Falcao, marcaba el primero del juego, fíjense que Nacho va hacia adentro, allí está habilitando los hombres que están en ese rebote, era Godín precisamente el que estaba habilitado por Nacho, el que pisa ese centro y después Falcao, le marca su noveno gol a Diego López, siempre le hizo gol y hoy a los 4 minutos ya le convertía, era el primero y se presagiaba un momento difícil para el Real, pero sin embargo el Real encontraría el empate en esta acción, centro de Di María y Juan Fram, se la lleva en el movimiento, pega en su cadera y la pelota sorprende a Courtois, aquí vamos a ver claramente la manera en que le pega a Juan Fram, y pese al esfuerzo de Courtois, es el empate, un empate que ya se producía a los 12 minutos, con ese empate terminaría el primer tiempo, cobrado el segundo tiempo, a los 56, se presentaría esta acción, una acción por derecha, la posibilidad hacia adentro, Gaby, Diego Costa, Gaby, solo, solo, con total disposición del campo, lo pierde, de nuevo Atlético de Madrid, que disponía de posibilidad por fuera, Diego Costa, que entraba, de alguna manera inquietaba, siempre aprovechando las espaldas, Gaby de nuevo que recibe, remata y pasa de largo, estaba muy atento Falcao, a los 63, este pelotazo de Diego López, fíjense lo que sucede, hay un rebote defensivo, ¿quién lo toma? Benzema, Benzema se viste de asistidor, un gran movimiento de Di María, una diagonal, a la espalda de Miranda, fíjense, impresionante, Godín duda en continuarlo, en seguirlo, y el argentino, copió en izquierda, la cruza y Courtois, nunca puede llegar a la gran definición de Di María, a los 85, la posibilidad, lo que faltaba, por fuera Gaby, el pase para adentro, Adrián, el pase para Felipe Luis, remata, primer palo, pero Diego López, estaba atento y dispuesto. Muy bien, en esta fecha 33, empate a dos entre Rayo Vallecano y Osasuna, ganó el Celta, 1 a 0 de visitante al Levante, el Athletic Club de Bilbao, dirigido por Bielsa, empató 2 a 2 con el Barcelona, este sábado Zaragoza, Mallorca, Español, Granada, el domingo Málaga, se verá por ESP en 3 contra el Getafe, 11.55 a la hora en la Argentina, también el domingo Valladolid, Sevilla, Real Sociedad, Valencia, el lunes completan Betis, ante Deportivo La Coruña, partido que se verá por ESP en las 16.55 a la hora en la Argentina, una hora antes en Chile, dos horas antes en todo Colombia. ¿Repasamos las posiciones? Claro, y las posiciones dejan un Barcelona totalmente definido en punta, pese a no haber podido conseguir la liga hoy, con 85 puntos, el Real hace diferencia ya con el Atlético, sumando tres más, suma 74, el Atlético de Madrid se queda en 68, Sociedad, como decías antes, de gran momento, con 55, Valencia 53, y el Málaga cierra sus posiciones privilegiadas con 50. Muy bien, un lindo clásico, una buena victoria del Real Madrid esperando al Borussia Dortmund, patrón. Un clásico jugado con todas las alternativas físicas, por momentos, con imprecisiones, pero siempre los argumentos colectivos del Real, individuales, sacaron chapa, hicieron la diferencia, y se quedaron con estos tres puntos fundamentales antes de ese gran partido de Champions. Muy bien, nos vamos, patrón, un placer, como siempre. Un abrazo grande a toda la gente, amigos. Muy bien, en nombre del patrón, Jorge Hernán Bermúdez, los saluda Raúl Martín Taquini, el derbi fue para el Real, gracias por habernos acompañado, y un fuerte abrazo para todos. Chao.